en el anterior vídeo expliqué cómo hacer este ejercicio de la fórmula de la forma general pero hay una situación simplificada que es bueno aprenderla para que ustedes vayan siendo más prácticos a la hora de resolver ecuaciones o igualdades donde los términos están en una fracción 2x más 7 sobre 12 menos x sobre 18 igual a 8 cómo se hace el ejercicio obligatoriamente si aquí hay dos fracciones o varias tengo que ojo esto estoy hablando de la parte izquierda toda la parte izquierda lo vuelvo un solo término y también hay que analizar la parte derecha en esta situación como sólo hay fracciones a la parte izquierda pues lo que debo hacer es hallar entre estos valores el mínimo común múltiplo entonces que cómo se procede o qué es lo que se tiene que hacer pues vamos a tomar el 12 y el 18 hallamos el mínimo común múltiplo que nos da 36 lo que he hecho para trabajar tiempo entonces ustedes hallan ese mínimo común múltiplo y van a hacer lo siguiente ese mínimo común múltiplo lo ponen a multiplicar a ambos lados del igual ese 36 multiplicará la primera fracción a la segunda de la izquierda y también a lo que haya a la derecha entonces a la derecha va a quedar multiplicando el 36 al 8 cuál es el objetivo ese 36 multiplicando pues que ese número va a ser divisible por todos los denominadores entonces miren acá yo puedo simplificar ese 36 con el 12 noten una cosa 3 por 4 da 12 me sobra el 3 si yo simplifico el 12 con el 36 me va a quedar un 3 ahora el 36 multiplica este x 18 avos pero también se puede simplificar el 36 con el 18 3 por 3 9 por 2 da 18 o sea que sobran 2 o sea se va el 18 y aquí me queda un 2 y al otro lado 36 por 8 lo hacemos 8 por 6 nos da 48 van 4 8 por 3 24 y 4 nos da 288 después de hecho eso noten que eliminado el denominador de una y por eso se llama simplificado ahora el 3 lo voy a multiplicar por cada uno de los términos 3 por 2 da 6 y más por más da más 6 x más se supone que este 3 es un más porque ya es costumbre en la matemática si el número no tiene signo se supone que es positivo 3 por 7 nos da 21 positivo y eliminado el paréntesis ahora acá menos 2 por x pues nos da 2 x y hemos hecho esa parte igual al 288 de esta parte de allá finalmente debo dejar las x a la izquierda los números a la derecha entonces que debo hacer este aquí quedó mal hecho esta cosa este 21 que está sumando pasa al otro lado a la izquierda 6 x menos 2 x 4 x lo hacemos en ese solo paso las dos cosas para bajar tiempo 4 x de signo positivo porque el mayor es positivo ojo hice dos pasos este 21 lo pasé de la izquierda a la derecha de sumar a restar y las x la simplifique quedó 4 x se puede hacer cada uno en un paso separado aquí por cuestión de espacio los hice en uno solo ahora 288 menos 21 le quitamos 8 menos 1 nos da 7 8 menos 2 da 6 267 y como el mayor es positivo queda positivo y este 4 positivo pasa de multiplicar a dividir y queda la respuesta recordando que este es positivo este positivo más por más da más y la fracción queda positiva y esta es la forma simplificada de hacer el ejercicio noten que lo que se hace es eliminar las fracciones de una y ayuda a que el ejercicio se pueda resolver de una forma más dinámica nos vemos en un próximo video cuídense mucho